casco o gorra prestaciones o seguir tu propio estilo de vida por qué elegir esto es lo que proponen los coches del escorpión que disfrutes al máximo de una doble vida y el último ejemplo el abarth 595 monster energy yamaha una edición muy especial de sólo 2.000 ejemplares desarrollada por la marca italiana y el equipo de moto gp este coche igual que esta gorra llevan la firma del nueve veces campeón del mundo valentino rossi y de su compañero maverick viñales parinos de auténtico lujo con sed especial de títulos no está mal es me recuerdo la moto por fuera parece un 595 normal si es que alguno lo es pero viene con los colores exclusivos de esta versión en azul y en negro y con la garra energética en verde inspirada en los colores del equipo de moto gp también rematada con detalles en lo que el fabricante llama alquitrán gris frío y además se puede pedir bajo demanda en color totalmente negro todos los detalles como vemos aquí además tienen que ver con la firma abarth en llantas en rejillas en el spoiler trasero y por supuesto en el difusor central y en la característica línea de escape todo aquí como buena marca abarth lo bueno que tiene es que la parte estética está supeditada siempre a las prestaciones como ves un look exclusivo inspirado en la moto de carreras llantas de 17 alerón y difusor y doble salida de escape llamada récord monza como los que batía abarth en este circuito que además de mejorar el rendimiento gracias a la válvula activa suenan muy bien especialmente con el soplido del vamos adentro los asientos son tipo bucket y muy bonitos además recogen bien se echa de menos quizá que se pueda bajar un poquito ir una posición más baja precisamente por ser un deportivo una persona alta como yo no se ajusta demasiado bien a la primera y además la distancia de la cabeza al techo no es demasiado holgada también estaría bien sería conveniente que el volante que se regula en altura se regulará también en profundidad para alcanzar una postura bastante más adecuada para ir cómodo y a su vez bracear cuando es preciso eso sí el volante es de tipo deportivo es agradable al tacto plano por debajo tiene la línea para centrarlo aquí arriba es elegante y si has estado en las carreras pues apreciarás todos los detalles que tiene respecto al equipo yamaha de moto gp además la pantalla de 7 pulgadas da la bienvenida de forma exclusiva en este modelo con una infografía propia del 595 monster energy yamaha lo mejor cuando gira es la llave la música una vez que se despierta el motor derivado de la fórmula 4 1.4 turbo de cuatro cilindros y 165 caballos sientes que estás en un deportivo de verdad que este coche está construido sobre la base de un fiat 500 sí que es maniobrable por tanto y fácil de aparcar también pero es que será el adn precisamente de carlo abarth coger utilitarios aligerarlos prepararlos y hacer auténticos coches de competición si te fijas todo es bonito el cuadro es completo tienes hasta información práctica y con una sonrisa de bueno podrías hasta llevar a tus hijos al cole o hacer compras por la ciudad pero un abarth no sería un abarth si además de todo lo que ves no tuviera algo algo más un plus de prestaciones un plus de pasión y un plus de diversión modo sport el cuadro se vuelve rojo completamente el cuenta revoluciones pasa a ser el protagonista sigues teniendo también información práctica pero también funciones exclusivas de este modelo y telemetría por ejemplo registra las fuerzas g a las que te sometes en cada curva al acelerar y al frenar y desde luego las prestaciones cambian mucho volviendo al modo normal otra vez tienes un coche algo más perezoso sobre todo si lo comparas con el modo sport si en el modo normal dejas el acelerador pisado a medio gas y pulsas el sport además de un sonido precioso lo que ganas es una mayor respuesta del acelerador y un endurecimiento del volante porque este modo electrónicamente incide en esos parámetros en par motor en aceleración y en la dirección parece casi como si tuvieras un autoblocante delantero pero la sensación es menos radical por lo que al final se convierte en un coche bastante más accesible y fácil de domar hasta para las manos menos expertas el cambio que viene de serie es manual de cinco velocidades y cumple bastante bien lo que pasa es que la palanca de cambios para mi gusto no está del todo a la altura resulta un poco larga y tiene ciertas holguras que a la hora de a la hora de hacer una conducción deportiva pues podía ser mejorable en las curvas se nota para bien las barras estabilizadoras delante y detrás y en el eje posterior una suspensión que Abarth llama selectiva de frecuencia con y viene de serie para terminar los frenos cumplen muy bien con su cometido están dotados de discos ventilados delante y detrás específicamente desarrollados para este modelo y hay que reconocer que en esto de los frenos y en todo lo demás pues tanto Abarth como el equipo Yamaha han trabajado muy duro para que uno se sienta con toda la seguridad y diversión casi casi al volante como te sentirías al manillar de una moto de carreras honestamente no es el Abarth en el que me he sentido más pegado al asfalto de todos los que he probado pero hay que reconocer que también es uno de los menos incómodos es decir que toda esta configuración hacen de este Abarth 595 Monster Energy Yamaha un coche bastante accesible para todo el mundo, bastante polivalente y tanto pues eso, para disfrutar en cualquier situación, tanto a diario como en condiciones mucho más radicales definitivamente el Abarth 595 edición Monster Energy Yamaha es un coche tan personal y pasional como exclusivo que te permite llevarlo a diario o exprimirlo al máximo los fines de semana está pensado especialmente para esa gente joven a la que le gusta la pasión y la adrenalina que llevaría la garra energética en su coche habitual o que le gusta también llegar a los circuitos y participar en tandas privadas o en las gradas disfrutando de la pasión de las carreras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!